Conocí el humor de la semana Un policía tembló Una mañana revuelta, consumada Él suponía, esa mañana Unos parientes de juegos solo espantan Policía, cajón En esas bolsas se cien toneladas La hipocresía Besatan nudos Paramos un huracán Paramos un huracán Solo sos un sujeto Uno más Muy bien Tus ojos lo ven Eso sos Qué dolor Entonces somos más Tus ojos son Por un día Mis ojos son Esos días Paramos un huracán Paramos un huracán Paramos un huracán Paramos un huracán Y eso se vuelve en el futuro y suena en voz Y algo se acude aquí y eso se vuelve en voz 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 Y algo se acude aquí y eso se vuelve en voz